Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano, que sólo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive Pero quién es el que salva, Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón Siento gozo, en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver, Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, 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 solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias, Señor Me gozo en tu presencia, Padre Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el gozón Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando 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 Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Dando gloria a Dios y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Con un grito, 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 dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba Jehová, levanta tus manos y alaba Jehová Cúzate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagros, alaba Jehová Si quieres ver milagros, alaba Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Y el muro de Jerico cayó, porque el pueblo de Israel obedeció ¿Cuál es el muro que está estorbando en tu vida? En el nombre de Jesús, tiene que caer cuando tú obedeces la palabra del Señor El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito el muro se cayó Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito, dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová, levanta tus manos y alaba a Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad, gózate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba a Jehová, si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad, alábale hermano, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar, recibe la bendición que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad, recibe la bendición que el Señor te quiere dar Con un grito, y con un grito, y con un grito, el mundo se cayó Con un trinquito, con un trinquito, dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito, dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová, levanta tus manos y alaba a Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad, gózate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba a Jehová, si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad, alábale hermano, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Recibe la bendición que el Señor te quiere dar Y el muro de Jerico cayó porque el pueblo de Israel obedeció ¿Cuál es el muro que está estorbando en tu vida? En el nombre de Jesús Tiene que caer cuando tú obedeces la palabra del Señor El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó, y dando vueltas Y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó, y con un grito Quintito, dale gloria a Dios Levanta tus manos, te alaba Jehová Levanta tus manos, te alaba Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagros, alaba Jehová Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayuda a luchar Me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder Que me ayuda a luchar Me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar En él puedo yo confiar Su gloria es más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Él me ayuda a luchar Él me ayuda a luchar Él me ayuda a luchar Me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Es fuerte más Su gloria es más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder 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 Él me ayuda a luchar Me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Es fuerte Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Su gloria es más que el viento En él puedo yo confiar Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa Todo lo transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando pasa Todo lo transforma Llega la alegría Para ti y para mí Música Música Jesús se está pasando por aquí Música Jesús se está pasando por aquí Y tú le aplaudes Con mucha alegría Con mucha alegría Se va la tristeza Se va la tristeza Llega la alegría Llega la alegría Y tú le aplaudes Con mucha alegría Se va la tristeza Para ti y para mí Música Jesús se está pasando por aquí Música Y de renditos Música Música Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa Todo lo transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando pasa Todo lo transforma Llega la alegría Llega la alegría Para ti y para mí Música 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 En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo seríamos aquí A las noches, a las amaneces Siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová A las noches, a las amaneces Siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá Su nombre nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová A la noche acerco, al amanecer Siento el llamado donde me pido mi voz El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Amigo mío, cantema nuestro Dios, el firitu santo te nos ungirá. Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el firitu santo te nos ungirá. Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el firitu santo te nos ungirá. Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el firitu santo te nos ungirá. Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el firitu santo te nos ungirá. Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el firitu santo te nos ungirá. Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el firitu santo te nos ungirá. Y Jesucristo confío en ti. Porque tú me amaste primero, fuera de ti no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú. Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida. Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Y Jesucristo confío en ti. Porque tú me amaste primero, fuera de ti no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú. Cambiaste mi corazón, cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida. Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Y Jesucristo confío en ti porque tú me amaste primero, fuera de ti no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Y Jesucristo confío en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Y Jesucristo confío en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Música 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 Música